Más de 100 pequeños ciclistas se dieron cita en el día de la bicicleta organizado por el Colegio Ricardo Mayen de Calamocha con salida y destino a este centro educativo. Pese al frío, la comunidad escolar, padres y pequeños no faltaron a la cita. Las ganas de salir en bici pudieron con las nubes y una marea de bicicletas inundó las calles calamochinas en un recorrido de unos 4 kilómetros. Al finalizar el paseo, los jóvenes realizaron juegos en el patio del colegio organizados por la Consejería Comarcal de Deportes. Después de esto se sortearon varios regalos, entre los que se incluían dos bicicletas. I'm gonna fly tonight, I'm taking you, don't be afraid. I am your superman, I bring a box with sugar to put you in. Let's dance again, the end of your game. I'm gonna fly, I'm gonna fly, I'm gonna fly, I'm gonna fly. I'm here alone, waiting at home, I cannot feel the air no more. Seek of love, my heart's sick of love. I don't know, it's getting worse, I turn off the radio. Seek of love, my ears sick of love. I'm gonna fly, I'm gonna fly, I'm gonna fly, everything I think is wrong. Seek of love, my mind is sick of love. Who is blame, my mind is flame, you can't trust me anymore. Seek of love, we are sick of love. Just steal the music, don't steal the pain. We are in a river, we are all insane.